Continuamos hablando de derechos humanos en Venezuela, donde ha sido un hito la historia judicial del país, el juicio contra la jueza María Lourdes Afyuni, que ha sido calificado como un caso de violación al debido proceso. Este juicio será nuevamente noticia en medio de persecuciones y encarcelamientos a altos líderes políticos en el país. Ana Vanessa Herrero, periodista NTN24 Caracas, preparó el siguiente informe. Un hito en la historia judicial del país por representar un ejemplo de la violación al debido proceso. El juicio contra la jueza María Lourdes Afyuni será nuevamente noticia en un contexto de persecuciones y encarcelamientos a altos líderes políticos. En Venezuela un juicio no puede durar entre audiencia y audiencia más de 16 días hábiles. En este caso, en noviembre del año pasado, era el día 16 de la audiencia, pero se iba a realizar un careo entre William Guerrero, fiscal superior del estado Lara actualmente, los 10 funcionarios de la policía política y el inspector de tribunales. ¿Qué ocurrió? El Ministerio Público no asistió a la audiencia y por lo tanto se interrumpió el juicio. Quedó en cero el juicio. Volvemos a iniciar de nuevo este juicio. Después de cinco años privada de libertad, su abogado José Amalio Graterol explicó los detalles de un caso que para él trata de mostrar una lección al resto de juristas en Venezuela. Es decir, el que tome la decisión en favor de María Corina Machado, el que tome la decisión en favor de Leopoldo López y que no a UPE, que le lance discrementos a su celda, que además mantengan presos a los alcaldes Escarano y Ceballos, que se vea en el espejo de María Lourdes Afyuni, que después de cinco años con medidas de coerción personal, se le va a realizar nuevamente este juicio político. En diciembre de 2009, Afyuni fue detenida por otorgar libertad condicional al empresario Eligio Sedeño, acusado de presunta corrupción, en el manejo de dólares regulados. Ese mismo mes, Hugo Chávez ordenó al Poder Judicial enjuiciarla, logrando el objetivo, pues fue acusada por corrupción, cómplice de fuga, abuso de poder y conspiración criminal. Mientras el gobierno asegura que no había boleta de excarcelación y que tal decisión se hizo bajo un pago, Graterol prueba lo contrario con una copia certificada de tal documento, expedido en 2009. El 17 de mayo del año 2010, en una audiencia preliminar, la fiscal del Ministerio Público dijo que no había dinero ni promesa de dinero. Es decir, la jueza Afyuni no recibió dinero y tampoco se le prometió dinero. Esto es muy importante, porque el delito que se le quiere imputar a la jueza Afyuni, no solo conlleva, o por el cual se le está juzgando a la jueza Afyuni, no solo conlleva una pena corporal, que es de 3 a 7 años de prisión, cuya pena ya estaría cumplida, porque si se le aplica la pena mínima, que sería 3 años, ya ya estuvo más de 3 años privada de libertad. Ahora, esa pena no es la única, tiene una pena corporal y una pena pecuniaria, que es hasta el 50% de lo prometido o recibido. Es decir, la pena sería inejecutable. El Día del Juicio se celebra también el Día Internacional de los Derechos Humanos, algo que para Graterol no es casual. No es una casualidad que se haya fijado para esta fecha. Primero es una burla a la ONU cuando la ONU tiene documentadas todas las violaciones de derechos humanos en contra de la jueza Afyuni. La jueza Afyuni salió del SEBIN en perfectas condiciones físicas. Un año después se le hicieron exámenes médico-legales y aparecían más de 27 quemaduras circulares en su cuerpo y cortaduras en distintas partes de su cuerpo. Además de la violación sexual que vivió la jueza Afyuni cuando estaba en cautiverio en el INOF. Para José Amalio Graterol, esto constituye lo que él llama el efecto Afyuni. Que no es más que el miedo que tendrían los juristas venezolanos al dar una decisión favorable a un personaje contrario al gobierno nacional. Este caso además coloca sobre la mesa la falta de separación de poderes en el país y cuenta con una particularidad. La jueza asignada en el caso de Leopoldo López no es otra que la suplente de María Lourdes Afyuni. Desde Caracas, Venezuela informó Ana Vanessa Herrero para el programa La Tarde en ETN 24.